Se que has sufrido amargamente El dolor y el desengaño Amaste a alguien y luego te dejó Desilusiones y mentiras han marcado tu vida Yo igual que tú me he llorado y no me he rendido Si no que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron atmas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confié en Dios y no en el hombre Sé que has tenido muchas luchas Y has intentado devolverte Teniendo aún en manos lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte? Olvidando tu pasado Yo igual que tú me he llorado Y no me he rendido Y no me he rendido Sino que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Que confié Que confié en Dios Y no en el hombre Yo estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por más fuertes que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por más fuertes que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confié en Dios Y no en el hombre 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 Y no en el hombre Y no en el hombre Gracias por ver el video